El popular cantante colombiano Buxi, conocido por conquistar las radios a nivel internacional, con su tema, Como tú no hay dos. Como tú no hay dos, la lancé en el 2011, 2023, 12 años. Muy feliz, la verdad, muy feliz, muy gratificante, porque hay mucha gente que se ha casado con la canción, hay gente que ha conquistado familia, o sea que arrancaron de novio y ya pan con la familia, entonces. Une su talento al también intérprete y compositor peruano J. Calderón y al productor Dímelo Sam. Siempre le doy gracias a Dios por poner a J. en mi camino, es un gran artista, un gran ser humano, canta espectacular y pienso que acá en Perú hay demasiado talento. A ritmo de un reggaetón romántico y caribeño, le cantan al juego del amor y seducción. Bueno, la canción se llama Contigo, es una canción de amor, en la que prácticamente uno está como cortejando a la chica, declarándose, como dirían en Colombia, echándole a la primera mentira. ¿Quién ha escrito el tema de los dos? ¿Quién escribe el tema? Entre ambos, entre ambos. También estuvo colaborando con nosotros Dímelo Sam, que es un productor que hace parte también de la canción. Este videoclip, que fue grabado en una isla colombiana, cuenta una historia de amor. La verdad no es porque sea nuestro tema ni nada, pero la canción la hemos hecho, tiene una mística increíble porque se grabó en la isla de San Andrés y se grabó el video también en la isla de San Andrés. O sea, tanto la canción como el video se grabó en San Andrés. Ya pueden ver el videoclip, está en YouTube, se llama Contigo de J. Calderón Buxi Dímelo Sam. El cantante, quien está de gira por la capital para seguir promocionando su nuevo tema, espera recorrer más ciudades del país cantando sus éxitos más conocidos junto a su nuevo lanzamiento, Contigo. Tema con el que espera se pueda consolidar como otro de sus nuevos éxitos, esta vez de la mano del peruano J. Calderón. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿cómo estás? Es muy linda hoy. Vamos a dedicarle esto que dice. Baby, yo, 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 hacer esto que quiero algo contigo, amor.